Queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, ya me ven un poco quemado, ¿no? Es que me ha tocado estar ahí en las faenas junto a la gente que está viviendo a la intemperie aquí en Muisne y en todo el cantón Muisne, y en la zona que yo trabajo que es parte del cantón Muisne que es todo lo que es la Reserva Marina del Sur, la Reserva Marina de Esmeraldas que va desde Galera hasta el Cabo San Francisco, incluido Munche son 50 kilómetros más o menos de superficie en una vía carrozada y al frente de ella está una Reserva Marina ahí existen dos subcentros, dos dispensarios del Seguro Social Campesino uno en Kinge y otro en Tomborachí, en el Cabo San Francisco más exactamente, donde yo trabajo esta zona es una de las zonas donde está muy próxima al epicentro de lo que ha sido el terremoto de Ecuador solo que las ondas del terremoto se propagaron más hacia el sur que hacia el norte no sé por qué razón, pero hemos tenido casas que se han caído personas que están viviendo la intemperie y situaciones dramáticas quizás para entender las situaciones dramáticas como les contaba ayer de hoy de mañana, perdón que tuvimos precisamente a las 3 de la madrugada una réplica con 6 puntos de no sé cuánto en escala de Reicher, otro temblor y hoy en la tarde que hemos tenido uno nuevo pues el drama es esta incertidumbre, esta impotencia ante la naturaleza y claro, la isla de Muisne ha sido el escenario más dramático no porque se haya destruido la isla, porque haya pasado lo que pasó en Pedernales sino que al ser una isla habitada por 8.000 personas que no tiene ninguna conexión con tierra sino que se hace la conexión a través de una gabarra que es un barco que transporta los autos y unas canoas o unas lanchas, mejor dicho, con motor en el momento que se presentó todos estos episodios de terremoto la angustia era cómo esos 8.000 seres humanos primero abandonaban sus casas donde estaban sus ahorros su televisor, que les había costado años pagarlo sus pequeñas cositas sus riquezas, sus fotos en fin y salir con sus hijos que era lo más importante por cierto, la conciencia de la gente de aquí es muy muy clara entre las cosas y las personas para la gente lo primero son sus hijos primero su familia y después las cosas nadie se queda por las cosas entonces corrieron hacia el muelle pero en el muelle pues no había lanchas y las lanchas peleaban por ni siquiera querían acercarse porque todo el mundo quería montarse las lanchas y lo que se temía era que se naufraguen las lanchas y claro entonces todo el mundo pensó en Agabarra Agabarra tiene que transportan unos 10 vehículos más o menos y claro 8.000 personas quieren subirse en una agabarra también peligro de naufragio con la noticia de que existía la seria posibilidad de un tsunami nadie quería meterse a nadar para cruzar esos 200 metros de que hay que cruzar para llegar al relleno que se llama la parte continental al frente de la isla porque nadie sabía qué pasaba con el mar qué pasaba si era peligroso no era peligroso bien ese drama se vivió en el cabo de San Francisco hubieron ventajas tenemos zona montañosa cuando se pensó se dio tsunami la gente corría las montañas pero claro correr las montañas en un tsunami es lo adecuado pero en un sismo no es adecuado porque justamente las montañas son las que se vienen abajo existen derrumbamientos caen rocas en fin es un peligro entonces este es el drama que se vivía pero frente a ese drama está lo que es la situación de Ecuador y conversando con la gente para entender lo que es de diferente el gobierno de Rafael Correa que estaba enfrentando esta situación al que CNN le reprocha de no haber aceptado la inversión extranjera como en Perú que es el país del saqueo en América Latina lo ha sido toda la historia desde que llegaron los españoles hasta el día de hoy es el país del saqueo todas las transnacionales llegan a saquearlo Ecuador tenía empresas petroleras y les puso una condición ok antes ustedes nos dejaban 18 dólares y el resto se los llevábamos ahora lo hacemos al revés nosotros ponemos el precio del petróleo el valor del precio del petróleo que ustedes sacan 24 25 hasta 35 dólares dependiendo si necesita o no más complicaciones para su extracción y lo demás es mío cambió las reglas del juego eso le dolió a la industria petrolera claro CNN pertenece a Dick Cheney y Burlington también Burlington es la empresa petroleral que en Ecuador tenía lotes ya ganados y no ha podido explotar petróleo pero es la empresa que está sacando el mayor partido de Irak la guerra de Irak fue una guerra para que Burlington pudiera beneficiarse de los petróleos de Irak Dick Cheney ganó la guerra un judío norteamericano que realmente pone en mal nombre a los judíos la razón por la que los judíos fueron exterminados en la segunda guerra mundial era por la usura porque su vida estaba dedicada a la usura que es el pecado que más castiga el judaísmo sin embargo el que más se vive entonces Hitler los decidió exterminar por usureros no por otra razón hoy CNN que es una cadena controlada por esta por Dick Cheney pues ha estado haciendo propaganda contra Ecuador digamos no propaganda contra Ecuador ha estado haciendo alarde de que por fin los gobiernos progresistas de América Latina Venezuela Brasil y Ecuador están en crisis crisis ¿por qué? porque no se dejaron saquear por las empresas internacionales como la Dell como Burlington entonces ante esta situación nosotros nos enfrentamos como médicos al dolor humano que más allá de que haya enfermedades o no haya enfermedades y que haya muertos o no haya muertos es la incertidumbre yo mismo tengo una hija que está estudiando en el extranjero con una beca del gobierno y ya después de esta crisis no sé si ya podrá continuar sus estudios siendo una brillante estudiante ojalá que sí que para el gobierno pueda darle la oportunidad que ha dado a miles de ecuatorianos a 13 mil ecuatorianos de ir a estudiar porque las becas en este país eran algo que se distribuían entre los ricos los vinculados al gobierno los amarrados los nacidos como se dice bajo la gloria de Dios porque los demás no eran hijos de Dios no eran los bendecidos de Dios entonces este país llene tal situación que entrevistando a la gente en Weissner la gente me decía que antes de este gobierno cuando nació un mongolito una persona con el síndrome de Down no siquiera iban a registrarlo en el registro civil era un animalito en la casa que había que aguantarlo eso era todo había que criarlo cuidarlo pero bueno si tolerarlo ni siquiera se registraba en el registro civil cuando el gobierno dijo que las personas que protejan a los niños que tenían discapacidades recibirían una pensión del gobierno todo el mundo corrió a registrarlos en el registro civil es decir por primera vez existían en este país aquellas personas que habían nacido con un daño congénito había aquellas personas que habían quedado menos válidos aquellas personas que habían sufrido una meningitis y habían quedado con retraso mental por primera vez en este país aquellos seres humanos existían pero este por primera vez este país conocía lo que es tener carreteras y correrte arriba para abajo por primera vez pero desgraciadamente lo mismo que pasa en Argentina en Brasil en Venezuela la clase media el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter por eso yo pienso que la capital de Ecuador debe dejar de ser Quito porque los quiteños han sido los más beneficiarios han recibido todo el subsidio de la gasolina la mitad del parque automotor del país está en Quito y la gasolina en este país es subsidiada vale 4 dólares el galón 2 dólares los paga el gobierno así que si un quiteño se le ocurre comprar un carro para su hijo para superar el problema de los días en que no puede salir su carro porque no puede salir porque tiene una placa en paro entonces es muy fácil comprar el carro y el gobierno todos los ecuatorianos se lo pagamos eso lo tienen que conseguir que si la cuota del carro es 400 dólares pone 200 dólares de gasolina y los otros 200 dólares ya son los otros 400 dólares son subsidiados todos los ecuatorianos además Quito es la capital donde han ido a trabajar todos los empleados públicos entonces todo empleado público es pagado por todos los ecuatorianos entonces los empleados públicos que viven en Quito son pagados por todos los ecuatorianos entonces la capital ha sido subvencionada por todo el Ecuador y es injusto porque de acuerdo con el nuevo plano que se firmó con Ecuador y entre Ecuador Colombia y Costa Rica y Perú Ecuador ahora tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados de superficie de los cuales solamente 284 mil están en territorio y el resto es marino la capital debería estar en Manta debería ser Manaví aquella ciudad destruida hoy la capital de los ecuatorianos porque es un país marítimo no es un país continental en su mayor parte es un país marítimo entonces tiene que mirar al mar la capital para acordarse que existe mar para sentir la propiedad del mar ¿qué hace? y entonces esto estos quiteños que un día se olvidaron que fueron los amancebados los mantenidos del Ecuador yo soy quiteño yo lo digo yo soy un quiteño que fue mantenido por todos los ecuatorianos hoy Quito tiene que dejar de ser la capital y tiene que pasar a ser la capital Manta y esa es la verdad vivimos un drama un drama que nos lleva a reunir a todos los ecuatorianos y proyectarnos un drama que nos hace ver que en estas circunstancias críticas se privilegió la llegada de las personas que tenían los rescatistas Ecuador no pidió dinero no pidió que demanden millones y millones de dólares pidió rescatistas porque la consigna de Ecuador es que primero está el ser humano y después lo demás y los rescatistas del mundo vinieron aquí a salvar y han salvado ya hasta el día de hoy 54 personas de debajo de los escombros pero eso es un ejemplo de la diferencia entre Ecuador y otros países que en Ecuador este gobierno logró privilegiar al ser humano sobre las cosas y por eso los rescatistas fueron lo más importante en este detalle de la destrucción de la costa ecuatoriana con eso nos despedimos hasta la próxima vez de la costa